en el Senado de la República y de inmediato se escucharon soluciones. Algunos senadores creen que se deben buscar alternativas precisamente para tramitarla con tiempo y otros afirman que se deben buscar alternativas de financiamiento. El objetivo inicial de la ley de financiamiento era cubrir un hueco fiscal de 14 billones de pesos para sanear las finanzas del Estado, pero fue aprobada finalmente en diciembre del 2018 por 7,13 billones de pesos, recursos destinados a programas de educación, salud, inclusión social y subsidios a servicios de gas y energía. Con la decisión de la Corte Constitucional de tumbar la ley por errores de procedimiento, algunos senadores culparon al gobierno. Se cae una ley importante por un trámite infantil producto del afán innecesario que se aplica en el Congreso presionado por los mismos funcionarios del gobierno. Aseguraron los senadores, el gobierno tendrá que pensar en otros planes para obtener los recursos. Plantear otras alternativas como la revisión de beneficios tributarios donde tenemos que trabajar y donde creamos que hay espacio obviamente para resolver este problema. Desde la Casa de Nariño, el presidente Iván Duque anunció que dio la orden al ministro de Hacienda para erradicar un nuevo proyecto de ley que sea aprobado por el Congreso antes de acabar el año. Nosotros confiamos que se pueda tramitar una norma en la misma orientación de estímulo a la inversión antes del 31 de diciembre de este año y eso daría tranquilidad total a los inversionistas. Según lo dijo la Corte, la ley de financiamiento se cae a partir del 1 de enero del 2020. Nosotros hemos llamado al presidente Duque para que las fuerzas de oposición y el gobierno generemos reformas económicas y sociales que beneficien a todos en general, pero aquí la verdad que los únicos afectados son los más ricos de Colombia, un sector financiero que se apoderó de la economía del país. De no tramitarse una nueva ley, aclaró en su fallo la Corte, se regiran las mismas normas tributarias que existían antes de la ley de financiamiento.